Hoy que hablamos de Adolfo Suárez, voy a polemizar un poco con mi amigo Juan Carlos Monedero. Contrariado por las lágrimas de cocodrilo lloradas por nuestra clase política tras la desaparición definitiva del llamado primer presidente de la democracia, Juan Carlos recordaba al Suárez Arrivista, al viceministro del gobierno que mandó fusilar a cinco antifascistas, al que retrasó las elecciones municipales del 78 y así un largo etcétera de infamias. Mi amigo Monedero tiene más razón que un santo, pero si de lo que se trataba era de decir que Suárez fue un político de régimen, de este y del anterior, lo cierto es que eso ya lo sabíamos. No seré yo quien me entusiasme con la obra política de Suárez, para eso ya están todos los políticos del arco parlamentario casi sin excepciones, pero creo que el chisgaravís de provincia, como le llamaba cercas en anatomía de un instante, era un político listo y con sentido histórico, y que además encarnaba algunas de las virtudes que Maquiavelo describía como propias de un príncipe prudente. Si algo aprendimos de la lectura que Antonio Gramsci hizo de Maquiavelo, querido Juan Carlos, es que en política se aprende más de los enemigos que de los amigos. Bienvenidos a Fort Apache. Yo sé que los espectadores de este programa están hartos de ver tertulias políticas en las que se habla de Adolfo Suárez, les aseguro que esta va a tener una serie de matices y de particularidades que no habrán encontrado en ninguna otra. Hoy hablamos de Suárez, para eso contamos con seis invitados a mi izquierda, Inigo Errejón, investigador en ciencia política, responsable de estrategia política y comunicativa de Podemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación. Nos acompaña también Javier Francé, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense. Bienvenido a Fort Apache. Gracias por la invitación. Lola Albiac, periodista, una de las habituales de este programa. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Se estrena en Fort Apache esta noche Iñaki Nasagasti, senador por el Partido Nacionalista Vasco. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Pablo. Nos acompaña también Manolo Monereo, jurista, otro de los habituales del programa, miembro de la Dirección de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Y cierra esta mesa, Orencio Osuna, periodista, miembro de Nueva Tribuna. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Enseguida empezamos a discutir, pero antes, el punto de vista de la redacción en el punto de mira. Adolfo Suárez fue gobernador civil de Segovia, director general de Televisión Española en la última etapa del régimen franquista, ministro del gabinete de Arias Navarro y tras haber sido nombrado presidente del gobierno por el rey, fue el ganador de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Durante su mandato se aprobó la ley para la reforma política, se legalizó el Partido Comunista, se disolvieron las cortes franquistas, se firmaron los pactos de la Moncloa, se aprobó la Constitución y vio a la luz la controvertida ley de amnistía. Padre de la patria o hijo de la dictadura, político del consenso para algunos y político de despachos para otros, marcado por la audacia o por el arribismo, héroe hoy y político fracasado entonces. Esta noche en Fora Apache ahondamos en los claroscuros del papel que jugó Suárez en la transición. Empezamos como siempre en este programa con la regla del minuto, misma pregunta para los seis invitados, empiezo contigo Íñigo, ¿qué te parece lo que se ha contado en estos días a propósito de Suárez? Me parece una expresión de un agotamiento de la capacidad de producir ilusión del régimen del 78, todo régimen necesita siempre renovar el relato y la adhesión y rehacer el consenso, en particular en un momento en el que el consenso parece que tiene importantes grietas y en ausencia de capacidad de las élites del régimen del 78 para dar respuesta a algunas de las insatisfacciones más importantes puestas encima de la mesa y a algunas de las crisis de credibilidad que les afecta, se han visto necesitados de sacar a la calle, pasear y rehacer la imagen envejecida de la cultura de la transición y de la cultura del consenso. Es una prueba de un cierto agotamiento de la capacidad de producir sentido y dar respuesta a algunas de las, ya digo, de las insatisfacciones principales puestas encima de la mesa. Pero me parece que con escaso éxito, ¿por qué no da para mucho ese relato para dar cuenta, digamos, del conjunto de la crisis de legitimidad? Gracias, Íñigo. Javier. Bueno, a mí me parece que hay un intento de separación, digamos, hay un intento de revitalización de la transición separando, digamos, la política cupular de la transición y la crisis de legitimidad actual, digamos. Entonces explica la crisis actual como una diferencia entre el grupo o la generación de políticos de la transición y la generación de políticos actuales, digamos. Como si la política fuera una cuestión, digamos, de grupos y como si estos actuales no tuvieran nada que ver con los anteriores cuando, digamos, han estado socializados en el mismo marco, digamos. A mí me parece que eso impide ver el problema de fondo que es la despolitización de la sociedad española en el sentido de, por dos motivos, la conversión desde la transición de la democracia en consenso, como consenso, y la entrega de la gestión política a las élites. Gracias, Javier. Lola. Pues yo, sin embargo, creo que en un principio, cuando ya se confirmó que le quedaban pocas horas, hubo no pocos intentos de apropiarse al personaje y apropiarse, entonces, indirectamente, todo un proceso. Eso yo creo que rápidamente fue revertido porque las opiniones de la calle eran diferentes. Y las opiniones de la calle, mayoritariamente, claro, la franja de edad de quienes vivieron ese proceso, el clamor era, hubo tiempos mucho más difíciles y la clase política estaba más a la altura. Yo creo que eso fue, en esencia, el mensaje de tantos ciudadanos que pasaban por allí y que quisieron ir a rendir el homenaje. O sea, que de algún modo, de repente, Suárez, como fue la excusa como para decir, hubo tiempos en que nuestra sociedad fue capaz de hacer frente a retos mayores de los que hoy tenemos. Gracias, Lola. Iñaki. Bueno, yo creo que Adolfo Suárez llevaba muerto 11 años y han pasado 35 desde los hechos que él protagonizó. Yo he visto un planteamiento muy hipócrita y la hipocresía es el homenaje que el vicio hace a la virtud. Es un personaje que en este momento, pues, conviene sacarlo del armario en esta sociedad de espectáculo, sobre todo con lo que ha ocurrido con el rey, que teóricamente la transición se pivotó en dos personalidades, en la del rey y la de Adolfo Suárez. Y yo he visto mucha hipocresía en todo esto. Y el personaje de Adolfo Suárez no está bien estudiado. Solamente nos quedamos que fue un hombre que supo desmontar Tuntinglau, franquista. No supo montar un nuevo partido político. Podemos analizar luego por qué. Y sobre todo porque España necesita en este momento gente limpia a la hora de hacer política, porque estas colas y esta cuestión... También la sociedad de espectáculo española necesita nuevos actores. Y este ha sido un acto más de toda esta gran farsa. Gracias, Iñaki. Ánolo. Yo creo que hay dos cosas muy evidentes. La marcha del 22 de marzo y la muerte de Adolfo Suárez. La marcha es muy importante. Es seguramente una de las marchas, de las manifestaciones públicas más importantes de la historia de España que se ha hecho sin el PSOE y sin los sindicatos. No diré contra el PSOE y contra los sindicatos, pero sin ellos. Y por otro lado, la apología, la enorme apología que se ha hecho de Adolfo Suárez. Yo creo que muestra muy bien la realidad que vivimos. Es decir, una crisis de legitimidad de un régimen y que se busca revitalizarlo desde una figura que podía hacerlo o que podía hacerlo como el padre de esa transición. Ahora bien, yo creo que eso tiene, sobre todo, un elemento nuevo que los medios han jugado muy seriamente, que es el rey. Yo creo que el rey es el que mejor se ha sabido subir encima de Adolfo Suárez cuando justamente Adolfo Suárez fue defenestado por él. Mano, nos acabó el minuto, Horencio. Sí, yo pienso que efectivamente se trata de dos aspectos. Uno, la muerte, claro, está, de un personaje que ha jugado un papel importante y ante esta situación se ha construido un espectáculo que tiene tintes a veces sainetescos y grotescos, como muchos de los que lo apuñalaron y lo dejaron en la cuneta, pues saliendo como para apropiárselo. Pero eso sería un aspecto anecdótico que importante. Yo creo que tiene mucha más importancia lo que está utilizándose como contraofensiva política para apuntalar un régimen, una constitución que precisamente el día 22, que hubo una gran movilización, una expresión importante de protesta, un régimen que tiende a una cierta, bueno, no voy a decir agonía para no ponerme dramático, pero sí que está sufriendo un desgaste tremendo, puede reconstruir sobre unas bases, pues bueno, de lo que siempre se ha construido en la historia, sobre los hombres providenciales, sobre los que construyeron mesiánicamente el futuro de nuestro país. Gracias, Lorenzo, se termina el tiempo, estamos ya en Barra Libre, dejo una cuestión encima de la mesa, ha sido llamativo ver a los viejos enemigos de Suárez, como Landenino la Villa, como Herrero de Miñón, como el propio monarca, como José María Aznar, como Felipe González, todos formando como régimen y efectivamente llorando lágrimas de cocodrilo, es decir, había, se escribía, recuerdo en público, anécdotas de que había ujieres, viejos ujieres y camareros del Congreso de los Diputados, que decían, esto es excesivo, este despliegue de hipocresía, de que algunos casi casi se van a poner a llorar. Pero claro, eso tiene que ver con la defensa de un régimen que está moribundo, de alguna manera, de que los representantes de ese régimen tienen que cerrar filas ante una situación de crisis de legitimidad. Hay una parte de eso, y hay otra parte también de lo fácil que reconciliarse con una figura cuando se eleva por encima de las puntas políticas. Como decía aquel emperador romano, el cadáver de tu enemigo siempre huele bien, ¿no? Claro, y que, digamos, a un Suárez muerto le cabe todo. Y entonces Suárez muerto ha podido ser todo. Y ahí se abre la pelea, porque Suárez podía ser una cosa y la contraria a la vez, que sería la mejor manera de, para unas élites, ya digo, incapaces de producir ahora, digamos, ideas, propuestas o liderazgos que renueven la ilusión, o que recuperen una parte del descontento que hoy se expresa por fuera de los cauces del sistema político, pues bueno, digamos, tratar de construir un Suárez que, más allá de lo que fuera, que yo creo que es de lo que tenemos que discutir, más allá de lo que fuera en el pasado, más allá de la biografía política concreta de Suárez, se convierta Suárez en una especie de depósito de todas las virtudes por las que las élites, por una parte, se asuelven a sí mismas y, por otra, digamos, postulan un pasado de concordia que debería servir para justificar los problemas en el presente. Pero, y cierro con esto, esta operación tiene muchas dificultades. Resulta que, por ejemplo, a la gente que le están desahuciando de su casa, que le dices que lo que hay, que la solución para eso es recuperar el espíritu de concordia, o a la gente que se queda sin empleo, que es que necesitamos buenos hombres que sepan articular buenos consensos. Digamos, creo que hay muchas, aunque es la tabla de salvación, hay muchas dificultades para que ese discurso dé alguna respuesta a las demandas, por ejemplo, del millón y medio de personas que pusieron en la calle el Sábado de Madrid. Quizás porque, a lo mejor, lo que se está preparando es una nueva restauración. Yo tengo la impresión que esta campaña no es una campaña simplemente para rememorar una figura que le dé más vida a un concepto de transición. Creo que es también para poner en marcha un proceso nuevo de transición, un nuevo gran consenso. Es decir, recoger que lo que se ha perdido en España ha sido el gran consenso y que hemos vuelto al conflicto, a los atádicos conflictos, y que lo que se trata ahora es de impedir de nuevo una ruptura democrática y poner en pie una restauración que resuelva varios problemas. El primero, el de la propia monarquía. El segundo, el problema que se llama de la cuestión territorial del Estado español. Y la tercera, la gravísima situación social del país. Y yo creo que esas dos cosas van muy juntos. Se vuelve al mito de Subárez porque se vuelve a una nueva transición y a una nueva restauración borbónica. Tal y como lo planteas, parecería que el hombre que vendría a salvar el régimen es Albert Rivera, por todas las características que has venido enumerando, en especial por la cuestión territorial, Javier. Sí, a mí me parece una cosa interesante es que me da la impresión que hay un ensayo de construir en un país que no tiene símbolos nacionales, un símbolo nacional. Quizá la selección de fútbol fue hasta ahora la selección, los deportistas, pero con límites. Hay lugares donde no pueden jugar cómodamente, vamos a decirlo así. Y por el otro lado, la política puede ser carnívora, no necesariamente tiene que serlo, pero puede ser carnívora y probablemente echa mano de todo lo que puede. Todo es buen alimento. Y en este sentido es muy probable que, un poco en la línea de lo que decía Inigo, el Suárez que se está construyendo ahora no es el mismo Suárez anterior. Es otro para cumplir un poco esta función de unificador. Bueno, yo la verdad es que igual es más sencillo todo. Suárez era absolutamente inofensivo. No era un señor que estaba en la plenitud de su poder. Si hubiera muerto en el año 77 o 78 igual hubieran sido otros los adjetivos. Y sobre todo aquellos que hicieron a la Kiri, los procurados en corte, o aquellos que se sintieron engañados cuando Viernes Santo reconoció al Partido Comunista. Yo creo que lo que tú has dicho, el que se ha aprovechado más de toda esta cuestión ha sido el rey. Porque ha hecho recordar, poco menos, que la transición es una cosa hecha a dos, entre el rey y Adolfo Suárez, y que estaba diseñada y hubo valentía, y engañaron unos a otros, y la verdad es que todo cuanto Fernández Miranda estaba por detrás, pero esto aquí el pueblo no contó absolutamente para nada, y la verdad es que hubo un personaje habilidoso. Yo le conocía a Adolfo Suárez, yo le conocía a Adolfo Suárez cuando estaba en el grupo mixto, después de haber tenido 167 diputados, y estaba con dos. Es decir, tanto de tirambo todos los días, y estaba con dos. No le votaron, la aplaudían, pero no lo votaban. Y luego estuvo con 19. Y él tenía un defecto en política que es fundamental, que era un hombre que en la distancia corta, hay que reconocer, que tenía una habilidad y un encanto y un... que en Gatuzaba, pero que no le gustaba bajar la tribuna, no era un parlamentario. Y eso en política hoy en día, eso no se puede, o sea, uno tiene que ser parlamentario, y tiene que bajar la tribuna, y tiene que hablar, y tiene que argumentar, y le tenía un miedo cerebral a Alfonso Guerra y a Felipe González. Y eso fue muy determinante a la hora de abandonar la política, ¿no? Él me solía llamar en la parte trasera del hemiciclo, donde hay un bar y donde hay unas mesas, para contarme cosas de la transición. Él estaba absolutamente imbuido de la idea de que él era un hombre en la historia de España, y que eso se tenía que conocer. Hasta el punto de que en un momento determinado, en una recepción, estando yo con Chiqui Venegas, me vino y me dijo, mira, te voy a contar una cosa para que la cuentes, porque es parte de la historia. Solamente cuando estuve absolutamente decidido a dimitir, abordé la devolución del concierto económico para Quipuzque y para Vizcaya. Y lo hizo en diciembre, el año 80. Claro, antes de enero, cuando dimitieron. Y antes de enero, en el 81, ¿no? El año 80 fue un año horrible, ETA mató a ciento y pico personas, nosotros nos retiramos de las cortes, Felipe González presentó una moción de censura, su partido estaba agujereado, es decir, el hombre estaba hecho unos zorros y no sabía por dónde salir, ¿no? Y luego él tenía el sentido de que él había ganado las elecciones y que era un hombre importante y por eso creó el CDS. Lo que pasa es que supo desmontar un tinglao, pero no supo montar un tinglao nuevo. Yo creo que en todas las razones porque le faltaba ese don de la tribuna, que es muy importante en política. Y yo creo que en este momento, pues, el rey, que fue uno de los grandísimos responsables de la emisión de Adolfo Suárez, sobre todo cuando impuso por encima de todo nombrar a Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor, por encima del presidente de gobierno, y solamente cuando dimitió a Adolfo Suárez y Rodríguez Agún en un acto de debilidad, era ministro de Defensa, le obligó a que Alfonso Armada, y fíjate si Alfonso Armada tuvo protagonismo el 23 de febrero. Por tanto, es una historia que no está contada, no tenemos elementos suficientes, porque como consecuencia de eso vino la LOAPA. Y él protestó contra la LOAPA. Él, Calvo Sotelo y Felipe González, abordaron la ley orgánica de armonización del proceso autonómico que estaba detrás del 23F y de todo lo que... Y él dijo que estaba en desacuerdo. Por tanto, yo creo que es un personaje y una historia no conocida que en este momento ha venido bien. Ha venido bien porque el rey, inmediatamente de morirse, sale allí, compugido, no ha llorado de milagro, y además con un discurso muy prefabricado, omnicomprensivo, y yo creo que ese es el gran éxito de este funeral, ha sido el rey, para que la gente reconozca en la neurona que tiene allí de que el rey es el padre de la transición política y sin el rey, sin Suárez, aquí no tendríamos democracia. Y termino. En Venezuela hay un aforismo que dice el amanecer llegará aunque los gallos no hubieran cantado. La democracia en España hubiera llegado con Suárez o sin Suárez, con el rey o sin el rey. ¿Alguien puede pensar que en el año 84, 85 España hubiera seguido mandado por Carrero Blanco o por no sé qué? Y yo creo que se ha desmesurado absolutamente todo. Sí, efectivamente, yo creo que hay muchos aspectos de la transición que no han sido contados, o mejor dicho, se están contando como el Cuéntame este famoso de la televisión que ayer mencionaba un amigo, no sé si era Javier, que, bueno, jóvenes creen que en realidad Suárez es un personaje de esa serie de televisión, no un personaje histórico, no un propio... Efectivamente, porque realmente se está construyendo una leyenda, se está construyendo un edificio conceptual y político que tiene una actualidad hoy en que se cuestiona la Constitución en que se cuestionan las estructuras que no fueron democratizadas totalmente en el proceso de la transición y se está utilizando de una manera, yo diría, que atroz y manipuladora, como suele ser, de todas formas, tampoco es nada sorprendente, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que actualmente es muy importante que algunas cosas queden claras. La transición no fue obra ni del rey solamente, ni de Suárez ni de estos personajes. Hubo un contexto internacional, hubo una realidad de la muerte del dictador en la cama y de una sociedad española pujante que ya desbordaba las estructuras del franquismo en aquel momento, era un momento tremendo de movilizaciones sociales, de movilizaciones obreras en las universidades, etcétera, etcétera, y fue obra, por tanto, de la obsolescencia tanto internacional de un régimen muerto, caduco, había caído la dictadura de Salazar pocos meses antes, en el 74, 25 de abril, había caído meses después la dictadura de los coroneles griegos y en Italia estaban en el pleno proceso de reconversión del compromiso histórico porque era un momento todavía de guerra fría, de bloques. Esa es una realidad política, las dos, la interna de la sociedad española y el contexto internacional. Y no la providencia de alguien que de pronto, unos personajes míticos que de pronto traen la democracia a España, no, no. Eso fue el juego de una sociedad, insisto, pujante, ya harta en gran medida del franquismo. Y eso pues trajo un pacto, un acuerdo, ¿verdad? No se produjo la ruptura, esto es indiscutible, y los sectores que provenían del franquismo impusieron muchas cosas, por ejemplo, no tocar el sistema judicial, no tocar las élites de poder, no tocar, por supuesto, las estructuras económicas que dominaban. Ni el ejército ni la policía. Esta es la realidad política que yo creo que hoy tiene actualidad porque es la que marca la necesidad o no de hacer de nuevo grandes y profundos cambios en la estructura del Estado, de la Constitución y de la sociedad española, claro. De todos modos, yo estoy muy de acuerdo con que había un contexto y el contexto marcaba. Es decir, en el 74, Salazar no se muere, simplemente hay una revolución de los claveles que empieza en el ejército y en las colonias de Portugal que eran inmensas. Y yo creo que eso sí fue un aldabanazo para el régimen español, diciendo, bueno, mejor propiciar un cambio desde el régimen que nos tiren el régimen, que es lo que había pasado en Portugal, donde ya cuando quisieron controlar la situación ya se había disuelto la policía política y ya habían que llevar los archivos. Pero un año antes hubo, digamos, la otra línea roja para la izquierda, que fue Chile. En Chile quedó con total y meridiana claridad que un régimen socialista popular que quisiera llegar al poder por muchas urnas que consiguiera no iba a ser aceptado si pasaba a ciertos límites. Entonces yo creo que esos fueron los dos ejemplos, uno para la elección de la izquierda y otro para la elección de la derecha. Y de ahí es verdad que empieza ese intento de desde el régimen propiciar la apertura. La cuestión era si iba a ser un franquismo sin franco o si iba a ser la revolución socialista que esperaban algunos o por lo menos una ruptura del régimen. En todo ese lío hay un tiraje afloja entre la calle, las fuerzas del régimen y las fuerzas que no están en el régimen. Pero en ese tiraje afloja yo creo que las personas sí son importantes. Y sin decir que Suárez era toda esta cosa que nos están vendiendo ahora, y además como él perdió la conciencia hace 10 años y no ha escrito nada, pues tampoco es muy fácil de comprobar. Sin llegar a eso, yo sí creo que las personas terminan siendo... O sea, quienes estábamos en ese momento, y yo era muy joven, pero ya estaba en ese lío, un señor falangista, que por muy designado por el rey que fuera y el rey no era franco, nadie daba un duro de que ese señor fuera a ser capaz ni siquiera de la apertura del régimen. Eso era así, y así se escribió en ese momento. Bueno, pero también no sé si os da la impresión de que había una recolocación de posiciones, o sea, Carrillo apuesta por Suárez, Carrillo dice que este país puede estar representado por una izquierda que soy yo. Con condiciones, a ver. Claro, claro que con condiciones, pero decir, este país no lo podemos repartir. Tú vas a representar lo que en Italia sería la democracia cristiana, y yo voy a representar a la izquierda, y ya iremos viendo. A lo mejor ganas tú las elecciones primero, pero yo vuelvo. Y al final los que ganan son Felipe González y Mago Fraga. Te había demostrado que había, bueno, primero que el primer pacto, digamos, que se hace, que es hasta dónde va a llegar la apertura, era muy limitado. Y entonces las calles siguieron presionando, y aquí no lo puede decir también el señor Ana Sagasti, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y esa pelea dura bastantes meses, y hay muertos entre medio. Es cuando el régimen decide, primero, que con esa limitación no van a ser aceptados en Europa, que va a seguir habiendo muertos y puede terminar en otra guerra civil. Porque ese pensamiento estaba ahí, no solo para la derecha, sino también para la izquierda, ese peso. Y entonces es cuando se decide abrir el esquema hasta la legalización de todos los partidos. Las libertades completas tardan un poco más, porque aquí había jurisdicciones de diverso rango. Yo recuerdo cuando empieza, y aún después del referéndum, estábamos 44 periodistas bajo Consejo de Guerra, incluidos varios directores de cine. Y eso siguió así hasta no sé cuántos años después, porque no terminaban de derogarle. O sea, esa apertura, que termina siendo mucho más de lo que se esperaba, no es solo obra de Suárez, pero también de Suárez. Yo creo que ahí juega mucho lo que podemos más el hombre y sus circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que determina, en este caso, a Suárez? El fracaso del gobierno aria-fraga. Y creo que eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque es la oposición rupturista y la lucha popular lo que lo hace fracasar. Como hubo muchas más cosas, pero es la oposición rupturista en todo lo que hay de bloque social muy amplio, lo que hace fracasar lo que podemos llamar una simple reforma del régimen. Ahí aparece una decisión, que como siempre no está escrita en completo, sino que es una decisión, que es lo siguiente. Y yo creo que es la gran decisión y donde aparece la figura de Suárez. Que es, vamos a un cambio de régimen hecho desde dentro del propio régimen, con los ritmos y con las formas que el régimen va a hacer. La pieza maestra de Suárez es la ley de la reforma. Y con las líneas rojas. Entonces, yo creo que, de alguna manera, lo que hace el Suárez cumple un papel histórico en ese momento, porque era la persona que, como decía antes Iñaki, tenía capacidad de desmontar eso, de obligar al régimen y a las cortes franquistas a hacerse el araquiri. Pero eso se hizo porque había tal presión popular que ya no cabía la reforma del franquismo. Había que ir a un cambio de régimen. Y aquí aparece una cosa que tiene algún interés, ¿no? En esto, que al final hay una galimatía entre teóricos de ciencia política. Ruptura, qué tipo de ruptura, reforma, ruptura, ruptura de reforma. Que yo creo que al final la ruptura era un método, el método de transición. O sea, al final hay un cambio de régimen, con todos los costes que tiene el régimen de esta transición y que hoy vemos con todo su esplendor. Pero a su vez, la ruptura era fundamentalmente para que el control del proceso no tuvieran los poderes fácticos. Los poderes económicos y algo que se ha insistido mucho, la intervención creciente de los poderes externos. Es decir, de la Unión Europea, de la socialdemocracia, de las grandes fuerzas políticas y de la Embajada Norteamericana. Pero insisto mucho en esta idea de Suárez. Y también, y termino y cierro, que es donde aparece el límite de Suárez también. Que nunca fue un estadista. Es decir, Suárez no tuvo nunca un proyecto alternativo de país, ni siquiera con la Constitución en la mano. Y eso es lo que hace que una vez que cumplió su papel, no tuviese luego mayor trascendencia política porque no tenía un proyecto alternativo de país. Es más, no era necesario como un proyecto alternativo de país. Precisamente esa era la limitación de su específica relación con Torcuato Fernández Miranda y con el Rey. Que las élites económicas quedaron intocables lo reconoce incluso Arán Cheborsky, que dice que es una de las características del proceso de transición española. Vamos a zapir un momentito y volvemos con el rejón que me pedía la palabra. Adelante, vídeo. Presidente. Hombre, ¿alcántara? Gracias por venir. Pero ¿cómo no voy a venir, presidente? Al pie del cañón está al final. Gracias por venir, señora. En días así se aprecia la verdadera verdad. El mejor homenaje que podemos hacer a Adolfo Suárez, todos los españoles, y yo mismo como presidente del gobierno, es esforzarnos por seguir el camino que él mismo nos marcó. Yo soy un español y... Y qué... Un fascista. Los pactos de la Moncloa y sobre todo la Constitución son el mejor reflejo de su empeño personal, de su capacidad de comprensión y de su inteligencia para alcanzar acuerdos. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es, por todo ello, honda y permanente. Que sepa que hay esto. Muchos que seguimos poniendo a España por encima de nuestra vida siempre se supo. O sea que no, claro, que se han vendido por esta mierda. La democracia está perdiendo todo lo que yo. Fue valiente en aquel tiempo difícil donde unos no querían que se diera un paso hacia la democracia y otros nos parecía corta el avance que se podía dar hacia esa democracia. Con fuerza nueva disuelta, con una democracia consolidada, con un socialista a punto de ser investido como presidente, esa noche terminó la transición. No saben lo que me gusta dirigir este programa, aunque me insulte Alfonso Rojo. Errejón. No, me parece, recojo una parte que me parece interesante, que es que efectivamente, digamos, dentro de un equilibrio de fuerzas que él no decide, Suárez se mueve en un sentido y en otro. Y es verdad que hay gente que ha nacido para ser oficialista y se mueve en la posición que el equilibrio de fuerzas le hace en el papel que tenga que ocupar. Pero me parece igual interesante destacar un correlato que hoy apuntaban en un artículo, ya un ascenso, en Si Gerardo Pisarello, sobre, digamos, una de las razones también del ensalzar hoy este relato de la transición, según el cual sería una obra fundamentalmente de las élites políticas acordando entre ellas, que es efectivamente la desvalorización del papel de la movilización popular, precisamente en un momento en el que, en ausencia de alternativas puestas encima de la mesa por las élites, es llamativo que hemos tenido una movilización de más de un millón y medio de personas y el gobierno no ha dicho absolutamente nada que no sea en términos de orden público. Nada. Un millón y medio de personas, los días previos insultos y los días después cuestiones de orden público. No ha dicho absolutamente nada. En un momento así, en el que las élites parecen incapaces, aunque sea de idear alguna maniobra para recuperar una parte de ese descontento e integrarlo al sistema político. Cuando eso es así, resulta que, claro, es muy útil, o es una de las únicas elementos disponibles, volver a poner encima de la mesa este relato según el cual la transición fue una cuestión hecha por las élites en ausencia de movilización popular. La movilización popular era, como en Cuéntame, una cosa que algunos jóvenes que escuchaban a los Beatles, pues mira, les daba, corrían un poco y entonces pues se echaban unas carreras y bueno, pero fundamentalmente tuvimos políticos profesionales. ¿Cuál es el correlato de eso? Y cierro con eso. Hoy, en un momento de aguda crisis de legitimidad e insatisfacción de amplios sectores de la sociedad en este país, lo que hay que hacer es volver a confiar en, por hombre, no se consiguió nada entonces con la movilización popular, no se va a conseguir ahora, que todo el mundo sabe que no sirve para nada. El problema es que, digamos, ni hay proyecto, ni hay propuestas, ni se ven tampoco esos líderes que, digamos, que puedan conducir una especie de reconstrucción de la hegemonía hoy maltrecha. Bueno, mi experiencia de aquellos años, noviembre, el 75 pone franco. Y Juan Carlos designa a Ariel Navarro como presidente del gobierno. Ariel Navarro es un búnker, es el búnker, y ahí no se movía absolutamente nada, y detrás estaba Torcuato Fernández Miranda. Yo sí creo en el papel de Torcuato Fernández Miranda, ¿no? Y entonces necesitaba un escribano. Él le escribe el guión, pero necesitaba que alguien lo desarrollara. Torcuato Fernández Miranda era un hombre muy pegado a sí mismo, pero le hacía falta un habilidoso. El hombre habilidoso es Adolfo Suárez. Nosotros nos enteramos de que habían elegido a Adolfo Suárez, como todos, en julio del 76. Y pensábamos que iba a ser Fernando Suárez, que era ministro de Trabajo y que había tenido un cierto protagonismo y que tenía una... Por lo menos tenía un discurso, ¿no? Al mes siguiente, en agosto, se reúne en la casa de Abril Martorell Adolfo Suárez con Felipe González. Yo creo que es clave esa fecha. Adolfo Suárez con Felipe González en la casa de Abril Martorell, calle Padre Damián. Y a Adolfo Suárez le pone encima de la mesa una condición sine qua non. ¿Queréis reformar? Nunca ruptura. ¿Queréis reformar? El rey intocable. Eso yo creo que fue lo básico del inicio de la transición, ¿no? Luego, en diciembre, vino aquel indulto que nosotros le llamamos insulto porque la calle estaba pidiendo la amnistía, ¿no? Nosotros tuvimos en diciembre del 76 una primera reunión con Suárez y le propusimos dos cosas, fíjate, que dos cosas. La Icurriña, la legalización de la Icurriña, porque se moría, y mataban guardias civiles poniendo bombas y todo eso. La Icurriña era un problemón en aquel momento. Y la amnistía, ¿no? Bueno, yo creo que Suárez fue un hombre que se fue haciendo poco a poco a sí mismo, ¿no? A medida de las presiones, pero no tenía ninguna cultura democrática este hombre. Había sido director de televisión española y, bueno, y se iba haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, viene al final la legalización del Partido Comunista en aquella Semana Santa y dijimos, esto parece que este hombre va en serio, ¿no? Va en serio. Empezamos a tomarse un poco en serio. Va en tener más cosas que parece. Sí, y luego vinieron las elecciones. Y él hace una maniobra, yo creo que genial, porque tú has dicho antes el tema de la democracia cristiana. La democracia cristiana europea presionó muchísimo. Para ser esa tercera vía entre... Y nosotros estábamos dentro de un equipo de democracia cristiana, del Estado español, estaba Ruy Jiménez, estaba Gil Robles, estaban los catalanes y estábamos nosotros, ¿no? Nosotros no quisimos ir en ese equipo y fuimos solos y sacamos ocho diputados y sacamos los senadores, ¿no? Pero se cargó. Se cargó a Ruy Jiménez y se cargó a Gil Robles. Figuraros qué personajes, nada menos, ¿no? Y luego ya él se legitima con aquellas elecciones. Es elegido. Y entonces empieza un poco la discrepancia con el rey. Porque, claro, hasta entonces había sido el hombre designado por el rey y empieza a pensar que esto va en serio y le gusta. Y empieza a hacer política y viene la Constitución. Y yo creo que se fue haciendo en base, pues, a golpe, letra a Tarradellas. Yo creo que la operación Tarradellas, bueno, para Tarradellas fue muy bueno y para Cataluña, a nosotros tenemos al Endacari presidiendo un gobierno en París y le dijimos, bueno, no, no, mientras no tengamos un estatuto por lo menos similar al de la República, el Endacari no viene de París, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un hombre que poco a poco se fue creciendo y tuvo su año brillante en 77-78. Ley de divorcio, pero no supo crear ese partido político que le hacía falta un partido de centro, centro... Y luego él tenía el complejo de un falso progre. Él quería jugar, él quería haber sido Felipe González. Yo creo que ese tenía esa... Porque se le ofreció incluirlo dentro de la democracia cristiana europea, siempre se negó. Los liberales trataron de meterlo en el grupo liberal, también se negó. Empezó a hacer piruetas con Arafat y con... Era un hombre que no tenía ideología, iba improvisando y al final logró enfadar a todo el mundo, ¿no? Porque con la ley de divorcio se cargó a todos los democracistianos. En fin, y entonces al final se quedó colgado a la brocha. Pero fundamentalmente los que más le hicieron en la cama fueron el rey, su propio partido y los poderes fácticos. Porque la COE todavía no existía como COE, pero llegó el momento en que con este hombre no podemos ir a ninguna parte. Y lo que había detrás de la operación armada era un gobierno de concentración. Claro, claro. Un gobierno de concentración. Que además el SOE de eso no se le puede hablar porque, bueno... Se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso. Porque estaba ahí, Enrique Mojega, estaba... A nosotros nos llamaron. Pero no crees. Nos llamó Peces Barba. A nosotros nos llamó. Y bueno, fue mi compañero, Marco Vizcaya. Y nos ofrecieron... No nos ofrecieron entrar en ese gobierno. Ni a catalanes, ni a vascos del PNV nos ofrecieron eso. Y entonces Javier Arzaios le preguntó por teléfono. ¿Y quién presidiese ese gobierno? Y entonces un militar. Y entonces Arzaios dijo, ¿y por qué no un obispo? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? En la historia de España. ¿Cuántos años? Pero sí. Fue Peces Barba quien nos llamó. Es decir, Peces Barba, Enrique Mojega, Alfonso Guerra. Estaban diózicos metidos hasta aquí. Yo pregunté a Santiago Carrillo pocos meses antes de morir en una entrevista que está puesta. ¿Había algún comunista que supiera de esto? Y me dijo, yo creo que Ramón Tamames sí. Claro. Lo dice la entrevista. Bueno, pero una cuestión. ¿No crees también que en realidad en ciertos procesos, al menos ha habido varios, de transiciones en que de algún modo desde el régimen y de arriba abajo se intenta abrir, pero claro, luego está la presión con la calle y el abajo arriba, y hay una evolución. ¿Las figuras que terminan pivoteando el proceso son víctimas del proceso? Yo creo que ya podemos irlo elevando a categoría de ley. Porque se aplica a Alfonsín en Argentina, se aplica a Gorbachev en Rusia, se aplica... O sea, yo recuerdo que en Centroamérica, cuando estaban terminando los conflictos, me acuerdo que nos preguntaron a varios extranjeros recomendaciones. Y yo recuerdo que la primera que se me ocurrió fue esa. Quienes han protagonizado la transición, mejor que se quiten a un lado porque si no van a ser demorados. No, el que intente, por haber jugado un papel decisivo en la transición de esos países y transiciones tan difíciles, luego sacar el rédito y buscarse el sitio en la historia ad eternum en ese momento mismo y convertirse en tal, difícil. Difícil. Difícil porque eso, Alfonsín... El caso de Alfonsín en Argentina, con la muerte de Alfonsín, que ahora se cumplen creo que tres, cuatro años, fue exactamente igual. Él sale antes, porque renuncia, sale antes, muy presionado. Los militares lo querían ver colgado de cualquier poste. Y estuvo, bueno, este, digamos, proscripto prácticamente para la sociedad, ¿no? Era mala palabra. Y en la muerte, claro, lo que pasa es que también fue un uso político. En la muerte de Alfonsín hace tres, cuatro años, se utilizó por todos aquellos que lo habían crucificado, pero de una manera tremenda, contra el gobierno actual. Claro. Que en realidad tiene más de continuidad con el gobierno de Alfonsín que otra cosa. Aunque ellos no lo digan. Pero sí, yo creo que eso de que la transición se devora a sus padres, en este caso, es probable, ¿no? Quizá ahora lo que está pasando es que la democracia española está intentando devorarse a la transición también, ¿no? Quizá eso es lo que está en juego, ¿no? Sí, yo quería, sí, retener dos aspectos también de la cuestión. Una, sobre los mitos, ¿no? Que se están construyendo de ese periodo y tal. Uno, la paz que aparentemente se produjo durante la transición. No, es que leí hace poco un libro de un escritor, bueno, de reconocida solvencia, ¿no? Sánchez Soler, que hablaba de 591 muertos en el periodo 75-86. No muertos solo de terrorismo de ETA, ¿no? Hubo decenas y decenas de muertos en comisarías, en tiroteos, en Vitoria, en Granada, en no sé dónde, etcétera. Esa es una. 591 muertos son muchos muertos. La segunda cuestión, que hay siempre una polémica, si fue posible o no la ruptura, si hubo renuncia, si hubo traiciones para no conseguir la ruptura por parte de los sectores de la izquierda, digamos, más rupturista valga la redundancia. Yo creo que hay que retener primero que la política siempre es una correlación de fuerzas, ¿no? O sea, vamos a ser también claros, explicar la historia sobre la base de traiciones, de tal, resulta difícil y más en un contexto como aquel en que estaba interactuando toda la sociedad, todos los actores políticos, ¿no? Pero es que además hubo un momento político muy difícil, que yo creo recordar que podía haber una salida a la chilena, no de Pinochet de golpe, sino a la chilena del pinochetismo, que logró que la Constitución estuviese con un sello. Y fue en el momento en que, yo creo que lo recordará bien Iñaki, pues en el que hubo hasta la legalización fástica del PSOE, de comisiones obreras, digamos, en diciembre del 76, hubo un momento que parecía que se quedaba fuera ciertos sectores, como pasó, por cierto, en el Partido Comunista en Chile y otros sectores. Y hasta el sábado de Gloria famoso ese. Milagro y con la oposición de la cúpula militar expresada. Efectivamente, que fue el Consejo Superior del Ejército, se llamaba, que hizo una declaración diciendo que... Pero ¿sabes cuál era la izquierda teniendo que concurrir a las elecciones con otras siglas? Claro, pero... Y después Esquerra Republicana, en las elecciones del 15 de junio del 77, no estaba legalizada, y yo creo que ni el MC, ni la ORT, ni... Y, perdón, por concluirlo, es que quería decir que hubo sectores de la oposición, hablando también con franqueza, por lo menos en mi visión, que jugaron un poco a la posibilidad de estabilizar el cambio de régimen, sobre todo a la llamada plataforma inicialmente, antes de que se consolidase la Junta y tal, que jugaron un poco a, bueno, decir, bueno, esto lo hemos conseguido ahora, vamos a estabilizar esto, y ya en su momento veremos... Ya dejamos que entre los rojos. Bueno, eso sucedió por lo menos durante unos meses, quiero decir, en un momento de peligro, yo creo que también explica esas reacciones, a veces se... bueno, se demoniza de un modo un poco, bueno, yo creo que está sometido a la crítica, pero la demonización, por ejemplo, de Carrillo, Santiago Carrillo, como que de pronto hace un acto absurdo, grotesco, de entregarse a la monarquía, por una traición, no sé, demoníaca, es absurdo, puede ser un error de cálculo, puede ser un error de no comprender las correlaciones de fuerza, o un error que de haber podido esperar una acumulación de fuerzas posterior, si es en ningún caso como el ejército... No, pero el miedo es muy importante, es que yo creo que había una dialéctica terrible, yo también lo viví en primera persona, había una dialéctica terrible entre el miedo al golpe y la apertura democrática, las dos cosas estaban en el mismo paquete, y funcionaba, si funcionaba, si el miedo funcionaba porque el golpe era posible. Un ruido de sable se llamaba. Claro, entonces, la reunión de Jativa, yo me acuerdo que, esto lo ha contado hace poco un antiguo secretario general del PC, cuando Carrillo llega al comité central del PC, que estaba reunido, y le dice, oye, ruido de sable, la palabra ruido de sable, nos tenemos que comer la bandera, y tal. Y lo más terrible de este asunto, era que fue por unanimidad del comité central. Es decir, se puede decir muchas cosas. Era otra época de todas formas, el secretario general decía que por aquí la unanimidad... Era gente muy bragada, era gente que se había echado los dientes en la lucha clandestina, en la tortura ante la policía. Entonces, esa gente lo vio con mucha percepción, pero es que el miedo ha seguido funcionando. O sea, una de las cosas que uno más le sorprende de este país, es que con el tiempo que ha pasado, y los que nos hemos dedicado a la política muy activamente en estos últimos 20 años, es que el miedo sigue existiendo. Es decir, sigue habiendo una cultura del miedo, que creo que la herencia, una gran herencia de esta transición. Yo quería complementar un poco lo que decía Horacio, sobre ese momento de esos meses en que no estaba claro si la apertura iba a ser solo hasta aquí, o total. Y que fueron unos meses de miedo y de presión. Yo creo que hubo dos claves. Una en la calle. Es decir, que si la legalización era parcial o tal, si el Partido Comunista no podía concurrir, se abocaban a una serie de huelgas infinitas. En fin. Eso es un factor. Pero el otro factor decisivo era Europa. Y entonces, ahí sí me consta, porque yo en eso sí estuve, como representante juvenil de La Plata Junta para entonces ya, y cuando nos llaman al Ministerio del Interior, para que vayamos todos, incluido la izquierda del PC, y los demócratas cristianos, a representar Europa, no entendíamos nada cuando nos fueron a llamar, creíamos que no se iba a detener. Y ahí, en el Ministerio del Interior, y nos dicen, no, no, es que claro, que hay unas reuniones en Europa, como no nos dejan entrar aún en la Unión. Ustedes, como jóvenes que son, van a entrar en el Consejo Juvenil Europeo, o sea, era cogerse de los jóvenes para empezar a pasearnos por Europa y que se dieran cuenta que lo de España no iba a ser solo el franquismo sin Franco. Porque eso era la pelea. Es decir, Francia se oponía rotundamente a cualquier tipo de acertamiento, y nos vendió muy caro el ingreso en la Unión, hasta el 86, porque decían que no éramos fiables, el régimen no se había desmontado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hasta entonces entendimos nosotros a qué fin nos habían invitado a representar a España. Y era esa pelea la que se estaba jugando. ¿Por qué? No solo porque Francia tuviera esas ideas, esa convicción política, sino porque para Francia la entrada de España en la Unión Europea era un serio problema. Era un país que podía prosperar, hacer contrapeso, competía en los mismos terrenos que ellos, se iba a tener que dividir la política agraria común. O sea, no era cualquier cosa lo de Grecia y Portugal. Y luego, ¿por qué? La impresión que tenían en Francia es que eso iba a bajar los estándares democráticos y económicos de la Unión. Llegamos a la recta final del programa. Regla del minuto otra vez. Un minuto para cada uno. Empiezo contigo, Errejón. Minuto de conclusiones. Me interesa particularmente el análisis, digamos, de la transición como un momento de construcción hegemónica, que no era solo maquillaje, que ha inaugurado un orden de 30 años de relativa estabilidad, pero me parece que hay elementos que se daban entonces para esa construcción hegemónica que no se dan hoy. Uno de ellos, la integración de una parte fundamental mayoritaria de quienes se oponían al orden a cambio de algunas cosas, a cambio de algunas posiciones al interior del Estado, de una cierta ampliación de derechos no desdeñable y de, digamos, un papel en la vida política. Me parece que eso hoy no está presente. No está presente esa posibilidad de ampliar la base de legitimidad del orden integrando algunos de los descontentos. No hay ninguna oferta encima de la mesa y la movilización del otro día se hizo en ausencia de los canales fundamentales de expresión política del régimen. Y la segunda es el miedo. Yo creo que sí que hay un cierto deje de miedo, pero no se ve a cambio de qué se articularía esa ampliación hegemónica que reconstruya hoy la legitimidad erosionada. Y por tanto, me cuesta pensar en una tercera restauración borbónica. Gracias. Rajón, Javier. Yo creo que lo que veía en el discurso de Rajón y lo que se ve en general en los discursos de los partidos, digamos, de gobierno, que creo que hay una crisis de imaginación muy grande. En ese sentido, es un intento de revitalizar la transición sin eso que la transición tuvo, que es una capacidad de construir una sociedad, unos actores, un relato incluso. Y me parece que se sigue proponiendo como remedio el consenso cuando la democracia como evitación de la guerra civil, que es lo que de algún modo en la transición se propuso, ya es forzado, digamos, es evidente que no funciona. Gracias, Javier. Manolo, minuto de conclusiones. Yo creo que se están produciendo cambios estructurales sustanciales en la crisis. Yo creo que no nos estamos dando cuenta que en la crisis se está produciendo una enorme concentración de renta, riqueza y de poder para esas élites de las que antes se hablaba. Y eso tiene para mí mucha importancia, que es una creciente homogeneidad de esas élites que se han enriquecido fuertemente en la crisis. A mí lo que más me sorprende del 22 es los medios de comunicación. La extraña unanimidad de todos los medios, de todo, el peor, con mucho el país, en el relato sobre esta movilización del día 22 y su poca importancia. ¿Y eso qué me dice? Y termino. Pues me dice una cosa, ¿no? Que creo que se va y que se está buscando una nueva restauración borbónica, una nueva transición. Lo que ocurre es que no sabemos, como siempre, cómo va a terminar. Un minuto, gracias Manolo. Orencio, un minuto de conclusiones. Sí, yo creo que con leyendas no se reconstruye la pérdida de la cohesión social y la ruptura del pacto que al fin y al cabo sustentó, no el pacto solo político, sino el pacto económico de crecimiento, de acercamiento a Europa, etcétera, que cohesionó a la sociedad española hasta la crisis. La crisis está devastando no solamente el tejido social y el tejido económico de nuestro país, sino que está devastando también las estructuras políticas que salieron de la transición. Con pegotes de nuevas leyendas, no va a ir a ningún lado. Cuando la primera restauración se deshizo, no se pudo reconstruir ni sobre la base una salida autoritaria con la dictadura de Primo de Rivera, ni tampoco con una salida de continuidad de la alternancia. Solamente hay un horizonte de cambios, de modificaciones, de nuevo tiempo político. Este régimen ya está dando sus últimos extractores. Gracias, Orencio. Lola, un minuto. Bueno, yo creo que las sociedades que se manifestaron el 22 en Madrid y los ciudadanos, una buena parte, yo diría mayoritaria, de los que fueron a rendir el homenaje a Suárez, no son dos sociedades distintas, sino que además de ser la misma, en algunos casos es la misma gente. Es decir, yo sí he visto, al menos a nivel de calle, que esa reivindicación que se decía de Suárez era más bien la reivindicación de descrédito de la actual clase política. O sea, de decir, hubo un tiempo que la gente no se enriquecía por ser político, por ejemplo. Entonces, no sé si hay esos intentos, esos planes ocultos de esa restauración, pero en todo caso, al final, la calle estará allí y son ambas caras las de la calle. Gracias, Lola. Iñaki, conclusiones. A mí se me ha hecho muy rápido esto y me hubiera gustado hablar de una cosa importante, la impunidad e la inmunidad que ha sido lo básico de esta transición y sobre todo el tema de la amnistía. Nosotros en el año 77 tratamos de que ETA dejara de una vez por todas, ellos nos decían que mientras hubiera presos en la cárcel ellos no se metían a legitimar un régimen y nosotros decíamos que había que ir a las elecciones para sacar a los presos de la cárcel, ¿cómo así fue? Porque la ley de amnistía vino el octubre de ese año 77. Pero fue no una ley de amnistía, sino una ley de punto final, que de alguna manera limpió todos los pecados políticos de lo que había sido el franquismo y yo creo que la derecha, que en ese momento no estaba nada envalentonada, sino que tenía el rabo entre las piernas, con el tiempo y con esa patente de corso que le dio el hecho de que nadie le pasó ninguna factura, pues hoy en día estamos viviendo esta situación, con una monarquía como la que tenemos y con una clase política como la que tenemos. Pero yo creo que la ley de amnistía fue clave en aquel año 77 y nosotros apoyamos aquí porque no nos quedó más remedio, pero fue un gran error político. Gracias Iñaki, muchísimas gracias a los seis. Creo que hoy hemos hecho uno de esos programas que permiten que nos sintamos orgullosos, todo el equipo de Ford Apache. Volveremos a estar aquí con todos vosotros la semana que viene. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!